En el día de hoy vamos a conocer un poquito más, vamos a continuar por la costa y vamos a ir conociendo estos balnearios que poblaron nuestra costa en la primera mitad del siglo XX. Y para hoy tenemos uno de esos balnearios emblemáticos del momento en el que Uruguayo comienza a mirar a la costa y a la costa cercana. Allá por 1908 se comienzan a funcionar diferentes sociedades anónimas que son grupos de capitales que compran terrenos en la costa con el primer objetivo, en el caso de lo que luego va a ser Atlántida, con el objetivo de adquirir terrenos para plantar y explotar árboles. Pero a este motivo empresarial le va a seguir otro y es que con el siglo XX, como ya lo hemos visto en otras partes, la necesidad del balneario y del espacio para tomar aire puro, del espacio para pasar el verano lejos de la ciudad, se va a ir cada vez más acentuando y el empresario uruguayo de fines del siglo XIX y principios del XX va a percatarse de que la costa, de que hacia la costa este principalmente, tiene esos lugares. Por lo cual se van a conformar sociedades que si bien en un momento van por la explotación de los árboles, pero también por la explotación de lo que era comprar un conjunto, comprar un terreno, lotearlo y luego diagramar un balneario y comenzar a vender los terrenos. Es así que en 1908 se comienza el proyecto de plantar, de adquirir el terreno por la sociedad arbícora uruguaya y explotar la riqueza arbórea, pero para 1910 también hay un proyecto de los señores del ingeniero Juan Pefabini y del doctor Francisco Gigliani, que es comprar unas 500 hectáreas a una familia de Alonso, que eran los propietarios, pero son unas 500 hectáreas con costas sobre el río de la Plata. Si pensamos en la actual Atlántida, lo que hoy sería la playa Mami, la playa Santa Rosa. Lo que comienzan a hacer es a invertir y también a plantar eucaliptos, que son los que comienzan a frenar los míganos para poder poblar esa zona. Hacia 1911 se va a producir una fusión de estos dos proyectos. Por un lado, la explotación de los árboles y la explotación de los terrenos, que ya se estaban dividiendo, y a partir de 1911 ya hablamos de la Sociedad Anónima Territorial Uruguaya. En ese año, justamente de 1911, se va a dar lo que conocemos como el núcleo inicial de Atlántida. El amanzanamiento, las avenidas, y hacia 1912, en el verano, entre el 11 y el 12, comienzan a aparecer aproximadamente unos 15, 16 chalets en la costa. Para 1913 se va a inaugurar el Atlántida Hotel, con las comodidades que la época podía permitirse. Por ejemplo, algunas de esas comodidades eran teléfono, timbre eléctrico, agua corriente, canchas de golf y de tenis. Tenemos que tener presente una cosa. Y la Atlántida, esos 50 kilómetros que nos separan de Montevideo, era un viaje que no se hacía por el lío. Era un viaje que se hacía para disfrutar alguna semana, por lo menos una semana o más. Se inicia la construcción de la carretera, de lo que luego va a unir la antigua estación Las Toscas, hoy la estación Atlántida, con este núcleo central. Y para marzo de 1914 ya hay casi 20 chalets y más de 90 propietarios que habían adquirido terrenos, que todavía no habían edificado. Entre los propietarios que figuran en 1914 tenemos algunos personajes de la época, de la política, por ejemplo, como quien va a ser luego presidente, Feliciano Viera, como Domingo Arena, personas muy conocidas en el ámbito de la ciencia y la medicina como Manuel Quintela, el filósofo Carlos Bácerreira y el escritor Edmundo Narancio. Ese era el perfil de los montevideanos que iban viendo en la costa una opción para una segunda residencia o también opciones de inversión. Es en esta época que se va a comenzar a identificar al balneario con el nombre mítico de la Atlántida, posteriormente simplemente Atlántida. El balneario va a crecer en la década del 20 y del 30 y hacia la década del 40 va a llegar un personaje que va a aportar muchísimo a la época, va a ser parte de la época de oro de Atlántida como balneario, podríamos decir, internacional. Y es el calabrés radicado en Buenos Aires, el empresario de Natalio Miquelici, que va a conocer la zona, se va a enamorar de la zona y va a decidir hacer inversiones. Una de esas inversiones va a ser un nuevo hotel, el Planeta Palas Hotel, más conocido por hoy como el edificio del barco, ese edificio que todavía podemos ver hoy, que funciona como propiedad horizontal, como apartamentos, que a veces está pintado de blanco, otras está rosado, bueno, ese es uno de los emprendimientos importantes que este empresario de Miquelici va a hacer en el balneario. Este hotel también va a tener lo más avanzado de la época y acá ya estamos unas décadas posterior a lo que había sido aquel primer hotel y va a contar con casino como un gran atractivo. También va a tener otras comodidades, por ejemplo, habitaciones con baño privado, calefacción central. De esta forma lo que queremos decir es qué tipo de veraneante, qué tipo de turista es el que se acerca a Atlántida. Las características que tiene este balneario son en esa época, en esa primera etapa de los años 10, 20 y en la etapa de oro de los años 40 y 50. Al final del año 53 que va a fallecer este empresario va a hacer un quiebre en lo que eran las inversiones que tenía en el balneario. Pero hay otra inversión más que él hizo y es algo que dejó que hoy forma parte de todo lo icónico de Atlántida. Y es que este empresario, Miquel Isi, es el dueño, el promotor de un edificio emblemático como es el Águila. Leyendo esa parte de la vinculación, la posible vinculación con células nazis en América, lo cierto es que ese espacio que él creó primero para hacer una especie de templo a una virgen que nunca se concretó, ese proyecto creció, creció, hasta transformarse en una casa donde él recibía a amigos, a empresarios y donde de alguna forma desde allí expandía la impronta que le quería dar al balneario. Él fue dueño de muchísimos terrenos y de alguna forma en los años 40 marcaba un poco el precio de los terrenos que iban quedando disponibles todavía en el balneario. Él es entonces el dueño, el promotor de ese edificio que es el Águila que fue creciendo en sus funciones hasta convertirse en una casa, en la casa, en el centro de reunión para recibir a los amigos y a los empresarios, que se llamaba La Quimera. Pero luego de su muerte, bueno, se quedó abandonado y recién en las últimas décadas es que la Intendencia Municipal de Canelones lo ha recuperado. Tiene una de las vistas más lindas del balneario y de los mejores atardeceres. Y no podemos dejar de olvidar que en esos años, no en época estival, pero en el año 53, un autor, premio Nobel posteriormente, va a pasar por Atlántida y la va a inmortalizar como Datitla. Estamos hablando de Pablo Neruda, quien allá por 1953, con la complicidad del matrimonio del arquitecto Mántara hacia su esposa, va a pasar un tiempo en Atlántida con su pareja de entonces, quien luego va a ser su tercera esposa, Matilde Urrutia. Él todavía estaba casado en Chile, por lo tanto, esta era una relación de alguna forma encubierta, y él en sus memorias y en su poemario va a quedar, de alguna forma, este seudónimo que le había puesto a Atlántida de Datilía, va a quedar plasmado en su poesía, en, por ejemplo, una oda que le dedica a este lugar. Para cerrar, les quiero compartir un tema justamente de Luis de Giovanni, del año de 2016, que habla de las ventajas y de las características que tiene conocer justamente Atlántida como un atractivo natural, pero también como un atractivo que nos lleva, bueno, a la mística y un poco al refugio del poeta. Quiero contarles de un pago, no sé si ya lo sabrá, el sol se mete en las aguas y aplauden cuando se va, un águila me custodia, me mira fijo al pasar, enfrente tu muelle amado donde aprendiste a soñar. Datitla, guarda tu infancia, tu sueño de libertad, arrullada por abuelos que no dejan de soñar. Datitla, datitla, perla del río, boca de sal, vestigio de un continente que se escondió bajo el mar. Datitla, la titla tiene tapiocas y algunos bichitos más, por acá anduvo Neruda buscando su libertad, no vi gente más sencilla, más plena de libertad, con un poquito de arena las olas vienen y van. Datitla, datitla, perla del río, boca de sal, vestigio de un continente que se escondió bajo el mar. Aquellos que te cuestionan y te quieren dominar, Datitla no sos Miami, Datitla siempre serás, arenita misteriosa, tesoro del Uruguay, aquí cantó el sabalero y no se fue nunca más. Datitla, datitla, perla del río, boca de sal, vestigio de un continente que se escondió bajo el mar. Chamarrita de Datitla, hoy yo te quiero cantar, mi corazón se extremece con tu sueño de libertad. Datitla, 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 perla del río, boca de sal, vestigio de un continente que se escondió bajo el mar. Datitla, datitla, perla del río, boca de sal, vestigio de un continente que se escondió bajo el mar. La lai, la lai, la lai, la lai, la lai. Que se escondió bajo el mar. La lai, la lai, la lai, la 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 la. La lai, la 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 la. ¡Gracias!